Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos las noticias del mes de agosto ya estamos a un solo mes de que se hagan las noticias del mes de septiembre o sea, las siguientes noticias que veamos es posible que nos digan si realmente ya va a venir un nuevo mundo o no pero bueno, vamos a ver las noticias que nos trae el siguiente mes lo primero es Festival de Duelos de Leo y Luna es un elemento nuevo por aquí, pues bueno, si ya sabemos nos van a dar la nueva carta UR Caballero Hayabusa y la nueva carta de SR Shogun de la Defensa Total vale, vamos a ver que es lo que hacen estas dos cartas la primera es Hayabusa Knight, la UR esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada una de las Battle Faces según yo esta carta es muy vieja y creo que era R en su tiempo no siento que sea la gran cosa, pero creo que su efecto era abusable y por eso supongo que la pusieron como UR la verdad ahorita no se me ocurre como podremos abusar de ello pero si a ustedes se les ocurre, digan en los comentarios o si ustedes son del TCG y se acuerdan de como era abusable en esos tiempos pues lo dicen y la otra carta, la SR, Defensa Total Shogun esa carta cambia posición de defensa cuando es invocada en modo normal o invocada por volteo esa carta puede atacar mientras está en posición de defensa si esta carta ataca mientras está en posición de defensa aplica su ataque para el daño, para el cálculo de daño vale, es básicamente como el cosito que puede atacar en modo de defensa y que aplica su ataque a diferencia de los super pesados que también atacan en modo de defensa pero aplican su defensa para el ataque va, luego, Bingo de Misión de la Guía Turística completa el Bingo para conseguir gemas y la nueva carta UR Consejera Lirio ahora, esta es la primera vez que ponen una carta UR como una recompensa de eventos generalmente siempre son cartas SRs lo único malo, bueno, para los que sepan esta carta ya está dentro del juego la da por subir de nivel Luna entonces no es una carta nueva así que aunque sea la primera vez que dan una UR en evento de estos en lugar de una SR pues es una reimpresión, podríamos decir bueno, es otra copia de una carta que ya tenemos entonces, eh, una por otra supongo luego nos vamos castillo de D asedio creo que el otro era asalto entonces creo que esto ya es diferente el subtítulo del castillo de D vale me imagino que van a seguir con la historia del castillo de D que no sé qué historia están poniendo pero vale castillo de D ha aparecido en el mundo de duelos intenta llegar a lo más alto y derrota a todos los enemigos bueno, ya sabemos lo de un castillo de D eh, consigue la nueva carta UR destructor de la oscuridad tiene la nueva carta SR velo de crisalida vale primero la carta UR monstruo de 7 estrellas 2300 ataques dice no puede ser invocado en modo especial esta carta puede hacer dos ataques durante cada una de sus battle phase y si ataca a un monstruo en modo de defensa inflige daño de batalla de su oponente está decente el efecto si hubiera sido de un solo sacrificio hubiera dicho está bien un sacrificio 2300 daño de penetración doble ataque ven muy bueno para autoduelos y cosas así pero si en 7 estrellas dos sacrificios y que no puede ser invocado en modo especial como que no le veo mucho sentido pero vale y la otra carta la SR es una carta crisalina creo que es para los monstruos crisalia de los héroes neoespaciales creo que eran o no como se llaman los güeyes estos pero bueno dice activa esta carta sacrificando un monstruo crisalia boca arriba ese turno cualquier daño causado por un jugador por efecto se convierte en 0 invoca de modo especial un monstruo neoespacial escrito en un monstruo crisalias que sacrifiques desde tu mano deck o cualquier cementerio vale igualmente tu oponente no va a tener crisalias al menos que se vuelvan meta pero va ya puedes usar los efectos de los güeyes ya sea en cualquier lado entonces no tienes que tenerlo en la mano si nada más tienes en el deck perfecto activas sacas a un neoespacial vale entonces no creo que se juega ni siquiera los neospaciales se juegan lo que si vale la pena mencionar es que es una carta de GX no se si la otra la UR también sea una carta de GX pero ya con esto muchos dicen que el castillo de D es para el rey supremo entonces ya eso tiene relación con GX podría ser podría ser que así ya se vaya más encaminado hacia GX este evento pero la verdad lo dudo mucho luego siguiente evento expedición de duelos avanza por la mazmorra que lucha para obtener recompensas y también aparecerá una planta secreta con 100 gemas claramente esto de las plantas secretas no nos decían en las noticias pero es bueno que lo pongan porque creo que es lo más destacable de las mazmorras como siempre apenas salga yo les estaré dando una pequeña imagen en las redes sociales y en la pestaña de comunidad de YouTube para que puedan saber dónde encontrar a los personajes para entrar a estas plantas secretas y conseguir todas las gemas que tenga además de el personaje de 100 gemas así que no se olviden de seguir en las redes sociales links en la descripción y ahí ustedes podrán compartir la imagen con sus amigos pa luego seguimos con mediados de agosto se acerca el torneo de los Tag ganando los Tag para obtener monedas con las que jugar la lotería conseguir la nueva carta UR explosión estelar y la nueva carta SR barrera protectora sagrada vale explosión estelar es una carta mágica y dice paga cualquier número de puntos de vida en múltiplos de 500 reduce el nivel de un monstruo que controles o en tu mano por uno por cada múltiplo de 500 que hayas pagado hasta el final del turno vale esta esta buena este ya hace más factible incluso la UR que habíamos visto antes con muchas estrellas pagas 500 puntos de vida y puedes hacerlo por un solo sacrificio igual cualquier modo de sacrificio puedes pagar tantos puntos de vida para bajarle su nivel y convocarlos sin tener que sacrificar o también te sirve para hacer sinkers y en un futuro para hacer existan bien así que la veo decente la carta y lo mejor de todo es que pagas puntos de vida así que puedes pagar los puntos de vida que tú necesites entonces esta va a ser muy buena para poder activar habilidades esta te permite pagar los puntos que tú quieras eso quiere decir que si tu habilidad te dice tienes que tener nada más 500 puntos de vida va pago 3500 pum ahora si puedo usar mi habilidad cuando yo quiera entonces esta carta es muy importante para el juego una carta que si o si vamos a querer y la otra carta es una carta de campo creo que esto es exclusiva del anime o no sé qué onda porque no la encontré fácilmente y dice cada vez que un monstruo de roca es invocado a tu lado del campo cambia la posición de defensa boca arriba y coloca un counter bueno un contador de protección en ese monstruo si un monstruo con contadores de protección fuera a ser destruido en batalla o por el efecto de una carta remueve un contador de protección de ese monstruo en su lugar vale está decente digo lo único malo es que parece que no es opcional lo de cambiar la defensa entonces si quieres hacer algo con ese monstruo en ese momento pues no vas a poder hacerlo pero está bien si quieres hacer un poco de stall y nada más quieres activar los efectos de los monstruos y ya luego poder atacar pues está perfecto te pone contadores y ya empiezas a protegerlos vale decente la carta creo que este evento de los stack está bien con sus recompensas y luego tenemos finales de agosto circuito de misiones en curso completa misiones y corre por el circuito consigue la nueva carta UR bárbaros UR rey bestia máquina y gemas otra vez esos eventos generalmente nada más dan cartas SR nuevas pero esta vez está dando una carta UR ahora lo único malo es que esta carta UR también ya está dentro del juego y a diferencia de la otra UR que nos daba Luna esta ya ha sido dada dos veces en eventos ustedes pueden checarlos creo que fue en un festival de duelos y no me acuerdo que otra cosa pero si ya es una carta que han dado en eventos entonces no entiendo por qué están dando esta carta otra vez yo inferiría que es un error porque no creo que nos den esto la verdad se me hace que va a ser otra vez una carta SR pero bueno hay que esperar a ver de todas maneras ya con esto básicamente no nos están diciendo qué carta nos van a dar y luego tenemos finales de agosto obtén un duelista legendario duelos de asalto desastre dimensional indiora voltio del horror del emperador cúbico ok la frase la frase del personaje es observa algo con más grandeza que un simple rey la verdad es que no entiendo por qué le cambiaron la frase pero me imagino que es ahora sí Aigami y esta vez trae a Indiora que creo que ese sí es un monstruo insignia no como el vehemote cúbico entonces bueno ya vamos a tener Aigami y cuando lo desbloqueemos me imagino que nos va a dar una copia de Indiora así que está perfecto bueno eso siempre y cuando si sea Aigami no voy a hacer que otra vez nos trolee Konami y que sea no sé Tristan el Tristan suculento vale y luego lo de las finales del torneo principal de la KC hoy precisamente es la primera fase y quienes pasen los 16 mejores van a estar en este último torneo y uno de ellos se va a coronar el campeón recuerden que en el canal vamos a estar diciendo quienes creemos que vayan a ser los campeones para que tengamos buenas votaciones creo que lo de las votaciones aparecerá después de la primera fase entonces todavía queda tiempo para verlo y creo que es todo además de eventos mencionados arriba habrá más campañas objetos bla bla así es bueno esas son todas las noticias para el mes de agosto creo que lo más destacable aparte del duelista nuevo que nos van a dar a finales del mes es lo de los duelos tag y las cartas que trae pero bueno díganme ustedes que opinan en los comentarios por mi parte eso sea todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye chau y chau ¡Suscríbete al canal!